¡Wooow! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Chiquichu y hoy traigo un vídeo un poco diferente. Se trata de un vídeo sobre las alarmas del kit. El modelo TXID y el receptor, el RXD. El último modelo que hay ahora mismo en el mercado. Y he decidido hacer este vídeo porque cuando me llegaron las alarmas me vi loca para enterarme de cómo funcionaban. Entonces dije, madre mía, no hay ningún tutorial en YouTube sobre este modelo, insisto. Me he decidido hacerlo ya que es un poquito calentamiento de cabeza y de instrucciones. Además, que es que vienen en todos los idiomas, menos en español. Es un vídeo diferente a lo que yo hago, pero lo intentaré hacer lo más agradable posible ya que es un poquito tostón el tema. Y no me enredaré mucho, así que os cuento un poquito por encima, ¿vale? Yo hoy quiero centrarme sobre todo en tres puntos, que es sincronizar la alarma con el receptor, que me parece importante. También cómo se activaría el tema de este del antirrobo, por si te roban alarmas, que te suene el receptor. Y también, pues, tocar el tema del tono. Que el tono, como sabéis, se puede poner más rápido, más lento, más agudo y más grave. Solamente me voy a centrar en esto, pero para que lo sepáis, la alarma del King que han sacado las nuevas tiene más funciones. Os lo voy a decir para que sepáis que las tiene, pero no me voy a centrar porque si no el vídeo este va a ser tostón muy mucho, muy mucho. Deciros que tiene una función nocturna que se llama Runelight. Que esa función sirve para cuando estés tú en el BB y te pitan la alarma, en el receptor se activarían todas las lucesitas de arriba. Y eso te hace, pues, ver un poquito dónde estás, para no chocarte, para si te vas corriendo a ponerte las zapatillas. Ese tipo de cosas, ¿vale? Como que te da un poquito de luz. Otra de las funciones que tiene este modelo de Derkin es que no molestan. Me acabo de dar un codazo. Esto tiene que ver con el reajuste de la sensibilidad por si hace mucho aire. Viene una tormenta y está en la alarma todo el ratico. Pi, 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 pi. Tú ajustas la sensibilidad, entonces, pues, con cualquier cosilla no te pita. O sea, te pita a los 4 segundos de sentir ahí el hilo un poquito moverse. Es decir, cuando tiene una arrancada, a los 4 segundos te suena. Pues ya lo sabéis, también tiene esa función, pero yo no la voy a explicar. Si voy a oportuno que os lo explique en otros vídeos por si os interesa el tema, pero, vamos, yo creo que es muy fácil, de todas formas. Me lo podéis dejar aquí en los comentarios y haré más vídeos centrándome en otras funciones que tienen las alarmas, ¿vale? Y otra de las cosillas que se pueden ajustar es el brillo de la LED de la alarma. Es decir, que tú estás en pleno soledón del día y te pitan las cañas y tú miras para la alarma y dices, ¿pero cuál es? Porque no veo, estoy muy lejos, no veo la luz. Pues se puede ajustar el brillo para que te brille mucho ahí todo a tope y entonces tú ves que la alarma es la que te ha pitado. Y antes de empezar, deciros un pequeño detalle porque me parece interesante, ¿vale? Este vídeo, sobre todo, lo he hecho para que sea de utilidad y por eso lo cuento. Cuando os compráis las alarmas, estas alarmas las podéis comprar de una en una. Es decir, o me compro una alarma, dentro de una semana me compro otra, el mes que viene me compro el receptor y te podéis comprar las que tú quieras. Rojo, azul, violeta, verde, blanco y amarillo, ¿vale? Hay esos seis colores. Os voy a enseñar el maletín que todo va aparte, ¿vale? Os dejaré también aquí abajo en la gargita de información donde las podéis comprar. Estos son de Santana Car. Nosotros ahora mismo tenemos las tres alarmitas con el receptor. La programación. Cuando vayáis a sincronizar la alarma, sincronizar o programar, vincular, emparejar, como lo queráis llamar. Esto significa que cuando te suene la alarma, queremos que nos suene en el receptor. Si es la primera vez que lo vinculáis con el receptor, si es la primera vez que le metes la pila, te va a parpadear un LED. Y eso te va a decir que ya está lista para que tú lo vincules, ¿vale? O lo emparejes. Si pasan 45 segundos y no has hecho nada, porque te has quedado pensando ahí cómo vas a hacer las cosas, pues se te apaga. Que sepáis que si os apaga es por ese motivo, ¿vale? Y aclarando esta duda, voy a empezar a deciros cómo se programa. Lo primero es cómo se resetea. Porque claro, si tú imagínate que tú vas a vincular el receptor con una alarma morada, pero luego te has equivocado y aquí te sale blanca y aquí te sale morada, pues no pasa nada. Se resetea y se empiezan a hacer las cosas en condiciones. Y yo os voy a explicar cómo se resetea. Para borrar la memoria es muy sencillo. Que sepáis que cada vez que compráis una alarma nueva, tenéis que resetearla todo de nuevo y poder vincularlo. Y ahora vais a entender por qué. Con el receptor apagado, encendemos pulsando los tres botones hasta que se escuchen dos pitidos. Primer pitido. Segundo. Y se suelta. Y ahora se pulsa P3, que es el... Pues este, este es uno, este es dos, este es tres. Se pulsa. ¿Ves? Hasta que haga eso. Ya tenemos la memoria completamente vacía y el receptor se ha apagado. Pues ahora vamos a vincularlo con la alarma. Sincronizarlo tenemos que tenerlo todo apagado. Entonces, lo primero que voy a hacer es coger el receptor. Lo voy a encender y me va a empezar a parpadear los leds de colores. Si me parpadea el primero que ha almorado y ya tengo, pues ya lo vinculo. Si no lo tengo, pues paso al siguiente color pulsando el P1, ¿vale? El botón primero. Enciendo y pulso los tres botones. Y como veis, ya empieza a parpadear el primer color. Como yo sí tengo la alarma morada, pues lo único que tengo que hacer es encienderla. Pulsando los dos botones a la vez. Ya está. Ya la tenemos vinculada. Ya se ha pasado el siguiente color, que es el rojo. Yo la alarma roja no tengo, pues le doy al primer botoncito. ¿Veis que está parpadeando ese? No la tengo. Pues me pasa el siguiente color. El siguiente color. Como el amarillo no lo tengo, pues paso al siguiente color. Ahí está. Azul. Tampoco tengo. Verde. Hola, Macario. Como la verde sí la tengo, pues le doy a la verde. Ya se ha vinculado con la verde. Y me queda la última. Ya está. Ya está. Ya está todo vinculado. Y espero que os haya quedado claro. Pasamos al punto número dos. Los tonitos. Para el tema de los tonos ya sabéis que tenemos dos opciones. Una, poner el tono más agudo o más grave. Eso ya dependiendo de vuestro gusto. Y otro, poner el característico tono de Derkin, que es o una arrancada más lenta o una arrancada más rápida. Vamos a verlo. Mira, esto es muy fácil. Con la alarma apagada, que la voy a apagar ahora mismo. Y el receptor. Eso es porque me han robado. Ahora os diré cómo se pone el antirrobo. Yo tengo la alarma apagada. Aquí podéis ver dos ruedecitas. Esta es de la sensibilidad y esta es del volumen. Simplemente girarla para más o menos sensibilidad o para más o menos volumen. Voy a encender la alarma. Mantengo pulsados los dos botones a la vez. Y espero un segundo pitido que me dice que ya puedo cambiar. Y ahora pulso este botón de aquí. Lo dejo pulsado. Como veis va de más grave a más agudo. Ahora está más agudito. Ahora para grave. Ya esto es cuestión de gusto. Ya esto es cuestión de gusto. Si lo para aquí ya se quedaría y se guardaría. Se espera a que suene un pit y ya se le quedaría guardado. Yo lo voy a dejar aquí agudito. Muy agudo. Y me espero hasta que se guarde. Suena. Debería de sonar ya mismo. Porque es que tarda, ¿no? Ahora. Tarda un poquito, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la rapidez de la arrancada. Se hace lo mismo. Se pulsa justamente debajo de R. Y hay hasta ocho tonos. Siete y ocho. Ya se quedaría ahí. En el tono uno sería más lento. Y en el tono ocho sería más rápido. Os lo demuestro. Ahora mismo está lo más rápido posible. Voy a pasar un hilo. Fijaros. Y ahora pues lo voy a poner más lento para que veáis la diferencia. Lo voy a dejar ahí mismo, en el dos. ¿Veis? Ya no es tan rápido. A mí, por ejemplo, me gusta rápido, pero lo voy a dejar en el más rápido. Ya está. Y ya se me quedaría guardado. Pero para que veáis la diferencia entre una y otra, fijaros. Este es el más agudo. Y ahora voy a enseñar el más grave. Que es el que yo se lo dice que le gusta a los ingleses. Ya pues dependiendo de lo que os guste, pues ya sabéis cómo se cambia el tónico. Por último, voy a comentaros el tema del antirrobo. Y ya con esto finalizo el vídeo y dejo de dar la brasa por aquí. El receptor y la alarma lo tengo encendido. Que sepáis que por defecto de fábrica ya viene instalado el sistema antirrobo en el receptor. ¿Vale? En el receptor se pulsa al mismo tiempo el primer botón y el segundo botón pulsamos. Ahora, pues ya está activado. En el receptor ya está activado. Ahora voy a activar la alarma en la... ¡Alarma! ¿Me entendéis, no? Ahora voy a activar el antirrobo en la alarma. Con la alarma apagada lo que voy a hacer es encenderlo pulsando estos dos botones. Y dejo primero pulsado. Vale, pues ya se supone que se ha activado el antirrobo. Lo que voy a hacer es, como tengo aquí el receptor, me voy a ir con la alarma para ver... Sí, mira ya. Ya lo tengo activado. De todas formas, es que lo he movido. Pero para que veáis la sensibilidad que tiene esto, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Para activarlo, para desactivarlo, con que pulsa el P3 mismo, pues se desactiva. Lo más importante es decir que no se pasa ahí. Pero para, por favor. Vale, ¿cómo se desactiva el antirrobo mientras que estamos pescando con la alarma al lado? Pulsando estos dos botones, P1 y P3, al mismo tiempo. Ya está, ¿vale? Te se ha desactivado. Ya no pasa... Ya se me la llevo. No pasa lo que me ha pasado antes. Y ya está. Si lo dejamos ya todo apagado, la próxima vez que lo encendamos, por defecto se va a activar el antirrobo directamente aquí en el receptor. Así que si estamos trasteando la alarma y por lo que sea, están vinculadas y está puesto el antirrobo, pues es que sepáis que se desactiva pulsando P1 y P3. Por si, bueno, porque es molestoso que estemos con la alarma al lado. Lo activáis cuando no estáis cerca de la alarma, cuando estáis pescando si pescáis de noche alguno y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido útil el vídeo, que para eso lo he hecho, para que sea mucho más fácil que mirando las instrucciones, que es verdad que es un poco jaleoso. Yo creo que así, visualmente, se entiende más rápido las cosas y tenemos menos calentamiento de cabeza. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. No olvidéis suscribirse aquí abajo donde pone suscribirse y darle a la campanita para que YouTube notifique más veces de cuando suba un vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Me despido y... ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! Os dejaré también por aquí mi Instagram por si queréis y a pasaros allí a cotillar un poquito. Os aconsejo que os paséis, que estoy yo por allí muy activa. Y podéis contactar conmigo por alguna duda, alguna pregunta, a través también de Instagram, que estoy siempre más activa que por aquí por YouTube. Así que nada, muchas gracias y ¡Chao! Un consejo. No paséis tarjetitas ni papeles por aquí porque esto la verdad que es sensible y os lo podéis cargar. Así que no os recomiendo que paséis tarjetitas, que es que siempre lo primero que hacemos es pasar tarjetitas. Que esto no es para pasar tarjetitas. Os aconsejo ahora que ya cada uno que haga lo que quiera. Esto es palilo. Palilo. Y se acabó. Palilo. 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 ¡Suscríbete al canal!